Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV y vamos de inmediato a recibir a nuestro invitado en esta parte del programa, el profesor José Vicente Carrasquero, hemos estado en varias oportunidades en contacto con él, un poco para que nos ayude a desentramar toda esta historia que parece haberse enrollado más. Todos estábamos un tanto esperanzados en un tema de unidad, en un tema de se me olvida mi parcela y vamos a darle a la gran parcela que es Venezuela y entonces ahora conseguimos la posibilidad de un Enrique Capriles probablemente yendo a elecciones, todavía no tenemos la confirmación, pero todo indicaría que para allá vamos, la posibilidad de una María Corina que no acepta o que no aceptó ni la estrategia o la ruta que le presentó o le propuso el presidente Guaidó y al presidente Guaidó con su equipo también en una estrategia para hablar de consultas y de otras acciones a cometer. Pero lo importante de todo esto, mi querido José Vicente, es que no hay un pacto unitario y entonces esto nos puede llevar a que el régimen en este momento está de jojojopa con fiestica y todo con García Carneiro regalando relojes caros y Nicolás Maduro diciendo estoy dispuesto a recibirlos a todos en mi oficina para ir a diálogo. Es decir, este round lo está ganando el régimen. Sí, Carlos, esto es una paliza y es una paliza autoinfligida y cuando uno le mete un poco el microscopio a las fuerzas democráticas venezolanas encuentra una situación bastante precaria, incluso al término de que nos tratamos entre nosotros peor que como nos tratamos con el chavismo. Así es. Cualquiera pone una cuestión en una red social y enseguida le caen encima que es un vendido, que no sé qué, que es un palangrista. Por cierto, no saben, no tienen ni idea de lo que es la palabra palangre. La palabra palangre, sí, es correcto. Muchachos, si tú supieras en estos últimos años cómo me han puesto ese mote, entre otros a mí. Exactamente. Y entonces nos vemos que cada vez nos atomizamos más. Si la división que teníamos antes era preocupante, la de este momento es verdaderamente un desastre. ¿Por qué? Bueno, porque sigue habiendo alguno que otro dirigente político cree que cree que él solo puede. Y si solos no podemos, un solo dirigente político tampoco puede. Y esto tiene que ser un profundo llamado a la reflexión del liderazgo político, de graduarse de estadista, de por lo menos hacer lo posible por parecerse a un estadista, de sacar las agendas grupales, personales, de la mesa y ponerse juntos a decir, bueno, mira, Guaidó, no me gusta lo que estás proponiendo, pero vamos a plantearnos otra cosa. Yo sigo pensando que esta cuestión de seguir ofreciendo, inclusive el mismo Guaidó lo hace, que va a haber una posible intervención internacional en este momento con COVID, con todos los países que nos apoyan diciendo que no se van a una aventura militar. Bueno, yo no sé qué estamos pensando, yo no sé qué es lo que estamos diciendo, no sé qué es lo que tenemos en mente, a menos que haya una información subterránea que no conocemos. Perdón que te interrumpa, y si eso es así, estamos metiendo la pata hasta el cogote hablando de eso, porque si es una información subterránea no se debe saber, ¿no? Si es una estrategia subterránea, secreta, undercover, como dicen los americanos. Exactamente. Mientras tanto, Carlos, lo verdaderamente preocupante es que uno habla con sus familiares en Venezuela y no hay comida, porque bueno, la comida que iba de los Andes al oriente del país ya no está llegando porque no hay manera, no hay gasolina, no hay transporte, no hay manera, entonces no están llegando las verduras que antes venían de los Andes para el oriente y el sur de Venezuela, no están llegando en el oriente de Venezuela, en un estado petrolero como el estado Monaga, no hay gas, no hay gasolina, la electricidad falla, la gente está sufriendo una calidad de vida que en América Latina solo se vive similar en Haití, en el país más pobre de todo el hemisferio occidental. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la agenda de un político? ¿Qué es lo que tiene que tener un político en la mente? ¿Su estrategia personal, su visión de las cosas, o tiene que tener cierta empatía, cierto grado de conexión con aquellos sitios de donde sale su apoyo? Bueno, evidentemente las fuerzas democráticas venezolanas en esto han perdido totalmente la brújula, tú no los ves hablando de los problemas de Venezuela, el asunto del COVID-19, que es una cuestión verdaderamente desastrosa en Venezuela, creo que estamos viendo solamente la punta de la iceberg. Bueno, básicamente porque la gente no le dice a nadie que tiene COVID porque si no va a preso, pues esa es la forma como están haciendo el tratamiento anti-COVID en Venezuela, te llevan de tu casa y te meten en otro sitio, entonces la gente dice, no, bueno, yo no digo nada, me quedo aquí. Y entonces tú no te enteraste de ese caso en particular. Y así te vas revisando la apestosa calidad de vida del venezolano y tú te preguntas, bueno, ¿y cuál es el plan para salir de esto? Porque Maduro no lo tiene, Maduro no está haciendo nada por arreglar el problema de la electricidad, por arreglar el problema del agua, el problema de la delincuencia. A Maduro eso no le importa, eso no está en su agenda, eso no es lo que le interesa. Pero entonces le tuviese que interesar a las fuerzas democráticas venezolanas, ¿qué están proponiendo al respecto? ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Cómo es que vamos a salir de este hoyo que cada vez se hace más profundo, que cada vez se hace un hoyo donde la gente se queda atrapada y se queda encerrada en su propia calamidad, sintiendo que no tiene futuro, que no tiene posibilidades? Esa no puede ser la Venezuela por la cual estamos apostando y ese es el llamado de atención al liderazgo venezolano. Señores de las fuerzas democráticas venezolanas, no es su ombligo, no es lo que usted piensa, por muy inteligente, brillante que usted sea, no, ese no es el problema, el problema es Venezuela, el problema son los venezolanos y ustedes tienen que plantear soluciones para esos asuntos. Ahora, te tengo que interrumpir, José Vicente, me toca ir a la pausa. Pero quisiera que al regreso, entonces, hiciéramos un poquito, si no futurología, por lo menos una proyección. ¿En qué sentido? Bueno, se habla de la fuerza del cambio que sería inscrita por Enrique Capril y algunos factores. Incluso se habla de la posible liberación de más presos políticos en las próximas horas. Ahora tenemos a María Corina hablando de una intervención que de verdad no sabemos por dónde viene, porque ya tú mismo lo has dicho al principio de tu declaración, de pronto incluso uno se remite a el informe que ha presentado el embajador Gustavo Tarres y que él mismo ha dicho que ha hecho de conocimiento de todas las fuerzas políticas de Venezuela, de cuál es el estatus del TIAR y de la responsabilidad de proteger en la OEA. Y tenemos el proyecto del presidente Guaidó. Yo quisiera que al regreso de la pausa hiciéramos una proyección de hacia dónde puede despuntar todo esto. Amigos, estamos conversando con el analista político, profesor universitario, estratega José Vicente Carrasquero. Pero antes de irme, yo tengo que decirles que Beirut Doral Restaurant está de fiesta, porque mantiene su terraza, por supuesto que mantiene su terraza, con lo mejor para que usted disfrute al aire libre de la auténtica comida libanesa. Pero además, hoy vamos a recibir en nuestro salón a quien quiera de pronto disfrutar del salón de Beirut. Pero mantiene esa terraza espectacular con vista al Fingerlay y por supuesto un menú inigualable en comida libanesa. Lo mejor de la auténtica comida libanesa lo consigue usted en Beirut Doral Restaurant. Venga visitarnos en el 2475 Northwest en la 95 Avenida. O si no, llame por teléfono al 786-615-7821 y usted dice si lo va a buscar o si quiere que se lo llevemos. Pero no se va a privar a usted de lo mejor de la comida libanesa. Y cuando hablamos de comida libanesa fresca, hablamos de productos del día. Yo le recomiendo de verdad que usted se dé un buen paseo por el menú de Beirut Doral. Restaurante y disfrute de lo mejor de la auténtica comida libanesa. Y pronto, muy pronto, ella, María Fernanda, estará bailando la danza del vientre para todos ustedes. Beirut Doral Restaurant, lo mejor de la auténtica comida libanesa. Ya venimos.